El ex dirigente del FMLN, Atilio Montalvo, quien continúa bajo detención, fue trasladado en horas de la mañana de este lunes 10 de junio al Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social debido a su estado de salud. La semana pasada, el Instituto de Medicina Legal realizó un chequeo médico debido a los padecimientos crónicos que sufre. Él está en un estado grave de salud y lo queremos recalcar, él tuvo un ACV, un paro cardíaco hace menos de un mes y él no ha estado en las posibilidades de poder fraguar todo lo que se le ha dicho y estamos esperando que las instituciones, la policía, la fiscalía dé una resolución y que pueda salir en libertad. Montalvo fue miembro de la Comisión Negociadora de los Acuerdos de Paz por parte del FMLN. Fue detenido junto a excombatientes y veteranos por la Policía Nacional Civil entre el 30 y 31 de mayo. Las autoridades los acusan de planificar atentados para el 1 de junio en el marco de la toma de posesión del presidente Nayib Bukele. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron el domingo una vigilia frente a las bartolinas conocidas como el Penalito, en apoyo a los veteranos de guerra y excombatientes detenidos. Estamos aquí en solidaridad con los compañeros, precisamente pidiendo por su salud y la libertad de estos. Siguen secuestrados, siguen sin cumplir el debido proceso, fueron detenidos sin orden judicial, de forma engañada. Durante la actividad, elementos de la PNC se hicieron presentes al lugar, al igual que sucedió la semana anterior, en otra demostración de solidaridad con los detenidos. Con imágenes de Julio Umaña y William Sandoval, este es el informe para laprensagráfica.com.